En mis manos tengo al Poco X5 Pro, un celular gama media, media alta para algunos, para mi gama media, que promete bastante. Si sos de Argentina y querés el tuyo o alguno similar, pasate por Undertaker Tech Store y con este código tenés envío gratis en tu compra, así que no te lo pierdas. Empecemos sacando el film, me adelanté un poquito, apertura de caja. Ahí estuvo, la presentación de Poco siempre me gusta. Vamos a dar vuelta la caja, acá tenemos el celuche, qué lindo color. Vamos a dejarlo un poquito de lado y veamos qué onda con los accesorios. Cargador de 67W, cable de USB-A a USB-C. Y a ver, a ver, qué hay por acá, pinchito para sacar la SIM. Abrimos y qué más, qué más, manual de usuario, garantía, poca gente lo va a leer, pero está bueno leerlo. Y también tenemos una funda de gel transparente, bastante fina, que en las puntas no está reforzada. Y ahora toca lo importante, acá un par de especificaciones. Lo que más llama la atención, Snapdragon 778G para un Poco X5 Pro. Eso se lo hubiera dejado el Poco X5 común, pero la versión Pro, según entendía yo y la filosofía que mostraba Poco, es que tenían un chipset gama alta, tipo OnePlus de hace 3 o 4 años atrás, pero no sé qué pasó acá. Vamos a abrirlo. Hay muchas marcas que están peleando para reducir plásticos y acá viene en una bolsita. No me parece mal, tampoco me parece bien. Cada marca hace lo que puede con lo que tiene. Saquemos esto. Epa, viene bastante pegado. Acá está recién encendiendo. Veamos los laterales. Jack de 3,5, parlante, que según entiendo lo complementa este parlante, así que tenemos un parlante estéreo. Emisor de infrarrojo, botón de bloqueo, barra de volumen, parte inferior USB-C con un slot, ahí vamos a ver, parlante. Y del lado izquierdo lo tenemos completamente limpio. Y como verán, no hay antenas, así que no es un celular que esté fabricado en aluminio, sino que es todo de plástico. MIUI. Hay buenas noticias, es MIUI 14 basado en Android 13 de fábrica. Y esto a diferencia de los Xiaomi, es porque se presentó hace muy poco, hace 20 días y ya lo tenemos en el canal. Mientras lo configuro, aprovechemos a conocerlo. Lleva un Snapdragon 778G, 5G con 6 u 8 GB de RAM y su almacenamiento lamentablemente no es ampliable. Tiene un panel AMOLED con resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz. Está certificado para reproducir contenido HDR10 Plus o Dolby Vision y su brillo máximo llega a 900 nits. Además, como ya comenté, tiene un parlante de doble vía, uno ubicado en la parte inferior y otro en la parte superior. Su batería es de 5000 mAh, como ya vimos en la caja trae una fuente de 67W, tiene una carga reversible de hasta 5W y por último, pero no menos importante, tiene protección IP53, es decir, contra el polvo y salpicaduras. Listo, ya lo tengo configurado y ¿querés un celular con un poquito de bloatware y entiendas el sarcasmo? Vean todo esto. Todas estas aplicaciones vienen preinstaladas en el sistema y por supuesto que yo no las instalé. Lo bueno es que la gran mayoría se puede desinstalar, incluso la comunidad de Poco, que si es similar a lo que pasa en Xiaomi, consume bastante batería, así que se fue. Chau chau. Estimo que todos ubican a Poco, es una submarca de Xiaomi, por lo tanto utiliza el mismo software. Antes lo dividían con un Poco Launcher que al final terminó siendo el por defecto de Xiaomi porque es un launcher que tiene cajón de aplicaciones que hace un par de años Xiaomi no tenía. Les doy un consejo si compran este celular, apenas lo inician y se termina de descargar todo, si lo sienten que falta un poquito de fluidez, pero no porque va trabado, sino que sentís que va a 60 o 90 Hz, andate a la taza de refresco por acá, pone Custom y dale 120 en todo momento, porque si lo pones dinámicamente va de 60 a 90 y no llega a 120 la gran mayoría de veces, entonces sentís que va un poquito trabado. Por supuesto que al forzarlo a 120 en todo momento consume un poquito más de batería, pero esto lo compensa tener un buen cargador y también la batería de 5000 mAh que ya vamos a ver cómo funciona. Antes de seguir veamos su parte trasera. Tiene tres sensores, el principal es de 108 megapíxeles, tiene un ultra wide de 8 megapíxeles y un sensor de relleno que es el macro de 2 megapíxeles. A ver, a ver, abramos la cámara, por supuesto utiliza MIUI, por lo tanto tiene la misma interfaz que en Xiaomi. Tenemos el modo ultra res de 108 megapíxeles y también en video cuánto graba, 1080, no. Tenemos máximo en 4K a 30 FPS, pero no tiene estabilización óptica, sino que tiene estabilización electrónica. Y esta es una prueba de video grabando en la máxima calidad posible con el audio crudo sin ningún filtro y también vean ustedes el color y el balance blancos. Díganme en los comentarios qué les parece. Me arriesgo a decir que su brillo máximo va a ser suficiente para exteriores, pero ya se los voy a comentar bien a fondo en su review. Aunque en interiores se ve bárbaro con el brillo máximo. Además esto acompaña a poder consumir contenido HDR o Dolby Vision y tener una buena experiencia. Y a pesar de que tenga un panel AMOLED, su sensor de huellas no es under display, sino que está en el lado derecho en el botón de bloqueo. Que funciona bien, pero no bárbaro, porque si yo lo toco rápido y saco el dedo no lo detecta. Tengo que mantenerlo por lo menos un ratito para que lo detecte. Al parecer la marca tomó el concepto de un celular más equilibrado, pero sacrifican un chipset gama alta como vimos en el Poco X3 Pro. Que por 250 dólares tenías un Snapdragon 870, que sí, lo entiendo, panel IPS, parlante mono, una cámara que no rendía bien. Pero para el que le interesaba sólo el performance, era una re buena opción. Ahora con esta versión Pro, no digo que esté mal, y no quiero ser prejuiciosos porque son las primeras impresiones. Pero qué pasó con el concepto de exprimir al máximo el performance con un buen precio. Algo similar a OnePlus hace un par de años, que ahora está volviendo. Así que, no sé, vamos a analizarlo, pero realmente me duele por esa parte. Porque la gente que quería un buen performance sin gastar mucho era Moto G100, Moto G200 o Poco X3 Pro. Y ahora el Poco X5 Pro, que se supone que en performance debería ir mejor que dos generaciones atrás. No creo que sea así, va a estar muy a la par. Asimismo me encantaría, y lo voy a decir en voz alta porque está bueno soñar con los ojos abiertos. Que Poco utilice un software más limpio que Midway. Que de hecho, Midway, el software de Xiaomi, es una de las grandes barreras de esa propia marca. Porque es una gran limitación. Espero que en este celular no lo sea. De hecho, hay muchos usuarios que pasaron de Xiaomi Poco a otra marca simplemente por el software. Porque trae muchos bugs. Espero que acá no sea así. Por cierto, la parte trasera no es tan sucia en este sector con acabado mate. Pero acá, con brillo, con un acabado brillante, es súper sucio. Así que te recomiendo utilizar la funda que así es como queda. La funda que viene incluida en la caja. Que protege muy bien el módulo de cámaras y también la parte delantera. Así que, bienvenido sea. Y también lo que me gusta de esta funda es que te permite ubicar el sensor de huellas mucho más fácil. Y no es solo un corte, sino que tiene una leve ondulación hacia la parte de abajo. Que permite posar el dedo perfectamente. Parece irrelevante, pero está bueno tener estos detalles. Y aún más acá en Argentina, que te va a costar conseguir funda para este celular. Y de nuevo, como te dije al principio, si sos de Argentina y querés el tuyo o alguno similar. Puedes conseguirlo en Undertaker Tech Store y con este código en tu compra tenés envío gratis. Además, este vas a poder conseguirlo como usado y vas a tener un lindo descuento. Todos los links te los dejo en la descripción. Y ahora sí, sin más que decir. Si te gustó el video, deja un me gusta y suscríbete que me ayuda un montonazo. Y espero que nos veamos en un próximo video. Chau chau.